Saludos leculados, brujina de gallina. Hoy vamos a hablar sobre la sejita, que es el método mediante que convertimos la carne de un animal o de un ave en coser. Vamos a explicarlo. La sejita se produce mediante un sojet que corta la tráquea y el esófago a un animal para que sea una muerte instantánea, cortando la vena yugular con el mínimo dolor para el animal. Ya sabéis que en la Torah está prohibido el dolor al animal y este es casi instantánea, no se siente dolor y ya sabéis que está prohibido causar dolor a los animales. Esto lo realiza el sojet, que es el experto en ello. Sabéis que existen bendiciones por ello y todas estas cosas. Los musulmáis tienen el término halal y haram, ya lo sabéis. Vamos a especificar que una vez que ya el animal se ha realizado la sejita, viene la vedicá. La vedicá es para ver si existe algún tipo de tumor, cicatrices, perforaciones dentro de los órganos, por ejemplo una sirhot, que son adhesiones a los pulmones, para ver si el animal es coser o no es coser. Por eso no afectó a la población judía en Argentina y en otros lugares el mal de las vacas locas, por ejemplo, y se empezó a hacer el boom en Estados Unidos de la comida coser porque se intenta evitar todos estos problemas. Luego también tenemos un tema que me gustaría tratar en especial, que es el tema del nikur. El nikur, digamos que los animales tienen venas y grasas, que son los que se llaman jelef y los gihanashe, que están prohibidas en la Torah. Y deben ser removidas, es un proceso muy costoso y bueno, se llama nikur. Hay una parte, en la parte trasera de la mayoría de los animales es coser, son removidos y se venden como carne no coser. Lo podéis ver en una vaca, en un ternero, podéis ver las partes, si buscáis en internet, vaca coser, no coser, qué partes se pueden comer, no se pueden comer, la parte de atrás siempre se vende. ¿Por qué? Por la cantidad de grasas que existen y por la cantidad de venas que existen. Ahora voy a leeros los fragmentos de Beirat, de Levítico, que hablan sobre esto. Porque claro, yo hablo pero no especifico de dónde viene. Entonces lo vamos a especificar en ese sentido y vamos a hablar sobre el tema de la sangre también. ¿Vale? Quería hablar de especifico, ya sabéis lo que es la sejita, la realiza el sojet, corte la tráquea y el esófago cortando la vena yugular para causar una muerte instantánea, la vedicá, que es la observación de que si tiene algún tipo de tumor, perforaciones, adhesiones que son sirhot, etc. Abajo ya sabéis que os pongo las palabras clave siempre. Y luego tenemos el tema de las venas, que se realiza mediante el procedimiento de Nikur, que es el Gijanashé, que es el tema de las venas, y el tema de las grasas, que es Helef. ¿Vale? ¿Existen Estados Unidos? No. Y en Israel tampoco, pero en muchos países existen problemas, por ejemplo, con el tema del solomillo, con el filet miñón, que es un tema que la gente es un, bueno, digamos una alimentación, se me baja la quipa por abajo. Es una comida que gusta mucho, pero que es muy difícil de comer en sitios coser, ¿vale? Todas esas partes de atrás traseras se venden, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a irnos a la parte de no comer a sangre, que esto es el proceso de sangrado, que ya lo veremos, se da en 72 horas, y después de las 72 horas hay dos formas de hacer coser una comida, después de no permitir que la sangre coagule, que es mediante agua y salado, y el otro es mediante el asado o la parrilla. Pero eso lo vamos a hablar ahora, pero primero vamos a hablar de Levítico. Voy a leeros en la parte de Levítico, que lo tengo aquí. Bueno, ya sabéis, es Levítico 7, Baira 7, que va a partir del 22, y vais a ver que nos dice En el 7.22, en el 23 nos va a decir Nos dice, habla a los hijos de Israel y diles que toda grasa de buey, de carnero y de cabra no comeréis. Y luego lo repite Y el sebo, el animal que muere por sí mismo, y el sebo, el animal desgarrado por las fieras, podrá usar la tatada, pero de ninguna manera lo comeréis. Lo vuelve a decir, lo repite, tema del que hemos dicho antes, de la grasa, del sebo y de las venas. Y luego lo de las ofrendas, y luego aquí abajo, muy importante, que es el 7.26, que dice Ni tampoco comeréis sangre en todas vuestras moradas, sea de ave o de cuadrúpedo. Y luego nos dice Toda persona que comiere cualquier clase de sangre, tal, será apartada del pueblo. Y luego sigue hablando, y tal, 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 de lo de los paces y tal. ¿Vale? Sacrificio de los paces. Bueno, vamos a este tema. Como ya lo hemos especificado en este vídeo, sabéis que lo de las grasas, el nikur, las grasas el jelef, el gihanashe. Todo eso se realiza por esto. No es porque yo me lo invente, o porque ha habido un rabino por ahí que se lo ha inventado, sino por este tema. ¿Vale? Existen, como ya he dicho, os dejo abajo un enlace del Suhanaruj, por si queréis, de Yosef Caro, Sefardí, por si queréis leer sobre cómo hacer o caserizar la carne. ¿Vale? Seguramente algunos de vosotros conoceréis respecto a todo esto. El término glascoser, ¿no? Glascoser no significa que es una comida que se pueda comer tal cual. Sino que el glascoser significa que ha sido revisado el animal y pues que no se ha encontrado nada de esto. Ni a lesiones, ni a ser hot, ni nada que el animal lo haga taref. No hay tumores, no hay nada, están limpios los pulmones, todo. ¿Vale? Un animal apto para comer, un animal coser, no tiene nada taref. Y que se puede comer, eso es infinita glascoser, ¿no? Luego es verdad que el término se usa para cualquier cosa, incluso aumentando el precio. Hay que decirlo, mucho, mucho, mucho de coser a glascoser, se aumenta mucho el precio. Y simplemente es esto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo convertimos una carne, que vemos que no tenga ningún tipo de, digamos, imperfecciones de skill hot, a lo mejor algún tumor o enfermedad. Y no nos comemos las grasas, el giganase de la parte trasera de la carne. Entonces nos vamos a ir a la parte de cómo hacer la carne coser, ¿vale? La carne coser se puede hacer de dos formas. Ya hemos dicho, mediante la parrilla y el asado, por ejemplo, el hígado solo se puede comer de esa forma. Si necesitáis un vídeo específico sobre las carnes, cuáles se pueden comer o tal, yo lo hago, ¿vale? Esto es un partado general, ya sabéis que es un curso de convención. Entonces, bueno, tenéis que saber por encima que es una sejita, que es el sojé, el abedicá, el nikur, el jelef, que es grasa, el gihanashe, que es para las venas, que es un sirhot, que son las adhesiones o cicatrices que tengan los pulmones. Poco más te necesitáis. Sabéis que no se puede comer sangre y ni tal. De Levítico 7.26 no hay nada más. Pero, bueno, lo especifico para la carne que se pueda convertir, digamoslo, en coser. Dos métodos, ya hemos dicho, el asado y parrilla y el otro es el lavado. Entonces, se obtiene la carne que nos ha permitido que coagule durante 72 horas, la agarramos y se mete en agua 30 minutos. Después de haber metido el agua en 30 minutos, no con el grifo, sino en el agua, ¿vale? 30 minutos, la sacamos. Se sala la carne, ahí depende del tipo de carne, puede ser de entre 18 o 20 minutos, por ejemplo, que suele pasar en Shabbat por las prisas, especialmente en estas épocas que es muy oscuro, que se oscurece enseguida y que el Shabbat llega muy pronto. Y hasta una hora, que es lo que se suele realizar, que es el salado. Y después del salado viene el remojado para quitar la sal. Claro, no vas a tomarte como un bacalao, ¿no? Lleno de sal. Entonces, lo que se quita es la sal, ¿no? Como se hace en los bacalaos. Se quita la sal, que se ha puesto, y hasta durante, como digo, de 18 a una hora, dependiendo del tipo de carne y el tiempo que se realiza. Lo podéis ver, os dejo un enlace, si no, abajo del Surhanarug, para que lo podáis leer y revisar. De aquí lo que me importa y lo que me interesa es que sepáis que es una sejita, ya sabéis que es el corte, el de la vena yugular mediante la traca y el esófago, muerte instantánea, me he realizado por un sujet, la vedicá, que es la revisión, el sirjot, que son algún tipo de problemas que hay en los pulmones, como una sirjot, que hay adhesiones, cicatrices, ¿vale? Que está, que en los animales está prohibido comer las venas y las grasas en la Torá, que es el proceso de Nikur, y que las grasas se llaman Helev, y que las venas se llaman Gid Hanashe, ¿vale? Que no se puede comer sangre, Levítico 7.26, y, bueno, un poco de proceso para que la sangre no coagule, que son 72 horas de sangrado, etcétera, ¿vale? Quiero hacer aquí una pequeña crítica, ¿vale? En Bairra nos lo dice claramente. Tenemos cuando dice sobre comer, lo sabéis perfectamente, nos va a decir todo el rato sobre comer, y tal, tal, todo sebo, tal, tal, no comeréis, loto gelu, tal, 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 tal. Comer, ¿vale? O sea, quiero especificar esto, ¿vale? Hay unos testigos paganos de Jehová que dicen que asteneros de la carne, esto no viene en el Antiguo Testamento o Biblia Hebrea, eso es un concepto de Pablo que en Hechos dice, y asteneros de la sangre, ¿sabes? Entonces, se refiere a esta parte, esta parte, se refieren a esta parte que es no comer sangre. No tiene nada que ver ni con hacer transfusiones de sangre, ni nada por el estilo, no comer sangre de animal, ¿vale? Es decir, en la época de Jesús, por ejemplo, se hacía sangría, ¿vale? Lo tenemos certificado, aparece en el Talmud, y que en esa época se realizaban también sangrías. Es decir, uno de los preceptos, por ejemplo, lo tenemos en la Torah, 30.19, que nos dice que si elige, pues, la vida para ti y tus descendientes, es elegir la vida para ti y tus descendientes. Es decir, si tu hijo necesita una transfusión de sangre, se le pone una transfusión de sangre. No hay ningún tipo de prohibición. No es nada. Eso es cosa de paganos de Jehová, que no saben ni el nombre del Dios. Jehová no es hebreo, así que... Y son paganos, que se inventan sus propias locuras y matan a gente. Menos mal, en algunos países, pues, están prohibiendo esto mediante jueces que evitan que maten a sus hijos. Claramente, no comer sangre. Lo dice y lo repite. No comeréis, no comeréis, no comeréis. El que coma, el que coma, no dice nada de la sangre, ¿vale? Se puede hacer una transfusión de sangre al revés. Está cumpliendo una misba. O sea, está salvando a una persona. Si haces una transfusión de sangre, una transfusión de médula, salvas a tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, elige, pues, la vida. No elige la muerte. Sin vida, no hay personas. Y sin personas, no hay Torah, ¿vale? O sea, no es que está Dios y ya... Hay que ser inteligentes. El principal derecho que existe en la Torah es el derecho a la vida, ¿vale? Si matamos a alguien, ya no hay derecho a la vida. Si no hay derecho a la vida, no existe. ¿Para qué tenemos la Torah? Si no hay personas. No vale para nada, ¿vale? Entonces, no seáis paganos de Jehová, ¿vale? Paganos de Jehová, no. Sangre, ¿vale? Pero que quede claro, quede claro. Ya habéis entendido un poquito. Sobre el filé miñón, depende del país de donde viváis. Si vivís en Estados Unidos, en Israel. Puede ser que... Puedes comer... Certificad bien si, por ejemplo, es coser o no es coser, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre el no mezclar lácteos con la carne. De dónde viene, por qué, tal, tal, tal. Aunque ya hablé un poquito anteriormente sobre lo de los pescados y los lácteos. Vamos a especificar en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que nos vemos. Leitaot, espero que haya sido un poco suave. Esto en la legislación talmudica y demás es enorme, ¿vale? Yo he hecho un resumencito para que podáis entenderlo así y en plan porque esto es un proceso de conversión, ¿vale? Así que nos vemos. Leitaot, desahogado. Sabéis cuando me veáis, que no sé cuando me veáis. Así que nos vemos. Leitaot, majar.